Hola, ¿qué tal? Es un gusto que nos acompaña a través de TeleYucatán. A continuación, nuestro corte informativo. En Opichén, el gobernador Mauricio Vila Dozal entregó insumos del programa Peso a Peso en beneficio de más de mil productores del campo de 11 municipios. En el programa se recibieron más de 16 mil solicitudes, de los cuales 14 mil 188 cumplieron con los requisitos y por primera vez se apoyarán a todos por igual, incluyendo a campesinos de escasos recursos económicos que no tuvieron que aportar ningún peso. Este año se están apoyando 14 mil personas en el Peso a Peso. Segundo, el 80%, 8 de cada 10 es la primera vez que van a recibir un apoyo. ¿Por qué? Porque ya no lo están decidiendo en el municipio. Antes, ¿qué pasaba? Llegaba el gobierno del estado y le decía al presidente municipal, presidente, júntame las solicitudes del peso a peso y me las llevas. ¿Y qué pasaba? Pues el presidente, si alguien le caía mal, hacía así. Si alguien no era de su partido, hacía así. Si alguien le había sacado la lengua, hacía así y no le entregaba. De estos 14 mil productores, todos los que pidieron menos de mil pesos, se los dimos de manera gratuita. Son más de 3 mil personas que lo están recibiendo de manera gratuita por primera vez en la historia. Viradozal entregó triciclos, mangueras, tinacos, motosierras, carretillas, alambrado, motores de riego, entre otros insumos. Hoy estamos entregando a qué municipios? A Balacho, Cholá, San, Jalacho, Copomá, Mashcanú, Muna, Opichem, Zacalum, Santelema y Ticul. De estos municipios son 1,489 productores que estamos entregando y de esos 314 no se les cobró nada. El secretario de Desarrollo Rural, Jorge Díaz Loeza, explicó que el programa Peso a Peso ha mejorado en cuanto a su proceso de selección de productores, ofreciendo costos más bajos para la adquisición de los insumos. Se ha podido casi triplicar el número de beneficiarios con este respecto a años anteriores. Como siempre, le reconozco a usted su apoyo a la Secretaría para dar respuesta oportuna y poder atender todas las solicitudes de los productores, aprobando además un incremento en el monto autorizado originalmente. En representación de los productores, Víctor Che Chan expresó que no tenía el monto acordado para solicitar apoyo del programa Peso a Peso, pero por instrucciones del gobernador pudo acceder a herramientas del campo. Nos da las herramientas y equipo que tanto necesitamos y así poder trabajar en las parcelas y ranchos. Usted ha cumplido con su palabra y se lo quiero agradecer. En estos tiempos no es fácil conseguir el dinero necesario para trabajar el campo. Con imágenes de Luis Medina, Irving Hill, Teleyucatán te informa. Esto es lo más relevante que ha sucedido en nuestro estado en las últimas horas. Nos vemos en el próximo Corte Informativo.